Los teóricos han intentado definirme de muchas formas. Emisor, receptor, mensaje, palabras, comunicación, tecnología, ondas, contacto o afecto. Pero no me conocen en absoluto. Estoy aquí desde siempre. Soy algo que te mueve y te arrastra a conectar con el mundo. Soy un misterio maravilloso. Ese mismo que movió a un adolescente de 17 años a coger una radio inservible y convertirle en un transmisor para hablar con su amigo a través de los tejados en las noches de verano. El mismo que no entiende de barreras y se abre a una sonrisa, a una mirada, a un venga, cuéntame. Ese que te permite estar allí donde quieras estar y en tu hogar al mismo tiempo. Puedes llamarme unión, vínculo, creatividad, energía, impulso, fuerza, curiosidad. Puedes llamarme conexión. Puedes llamarme Fermax.